Un minuto, seguimos en Desayunos Informales, cuando es momento de dar paso a la próxima entrevista. Sí, porque recién escuchábamos al miembro interpelante Mario Vergara, dando la versión del Frente Amplio de lo que fue la interpelación de ayer a los ministros Bustillo y Heber. Vamos a tener ahora la versión del oficialismo con el senador Gustavo Penadez. Bienvenido. Un placer, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Le agradecemos venir porque es un senador que nunca rehuye las invitaciones de desayunos. A veces nos cuesta encontrar quien venga a defender algunas posiciones, Penadez está siempre. A este yo, bueno, también. Espero que sea una virtud. Es una virtud. ¿Qué sensación le dejó la interpelación? A ver, la interpelación tuvo dos partes. Tuvo una primera parte muy interesante en la que intervino el miembro interpelante e intervinieron los ministros en la que yo hubiera terminado ahí la interpelación porque tanto el miembro interpelante planteó sus cuestiones y los ministros, que no es una cosa muy común, yo lo digo por experiencia, se concretaron a responder todas las preguntas una a una. Generalmente las interpelaciones, habla el interpelante, el ministro viene, dice lo que quiere decir y generalmente el interpelante siempre se termina quejando. Eso nos pasaba nosotros porque estábamos en la oposición y puede pasarnos si nos ha pasado en algún momento que estamos en el gobierno. Y el interpelante dice, a mí no me contestó las preguntas tal y cual. En este caso se contestaron todas las preguntas. Ya en la segunda parte ingresó ya un poco más el terreno fangoso en donde, como siempre, empiezan a haber tergiversaciones, medias verdades, errores conceptuales o por desconocimiento o malintencionados. Ahí se les dijo que había olor a podridos. Bueno, justamente. Lamentablemente después de la participación del senador Vergara, que había sido desde todo punto de vista muy correcta, se inicia con un senador que inicia de esa manera su intervención. Cuando alguien le dice, acá hay algo que suena o huele muy podrido, terminó la capacidad y posibilidad de entendernos en un intercambio duro, pero uno no tiene por qué agraviar. A mí me enseñaron que cuando insulte no nombre, cuando nombre no insulte. Que es una básica que tiene que haber en la actividad política para que las actividades se puedan decir con respeto. Lo que pasa es que lo del olor a podrido en este tema del narcotráfico está subyacente, digamos, está la suspicacia de si acá hubo o no hubo algún tipo de injerencia de este señor y sus contactos para que la cosa fuera distinta. A ver, no me cabe la menor duda que existe esa suspicacia y no me cabe la menor duda que lamentablemente este personaje merece novelas policiales de la peor calaña. Ahora, eso no quiere decir que a la hora de ejercer sus derechos, cuando se cumplían con todos los requisitos establecidos en la ley, en los decretos y en los convenios internacionales signados por el Uruguay, se le debiera otorgar un pasaporte. Acá recién decía el senador Vergara, y lo dijo en sala, que había alternativas para, sin negarle el derecho, el decreto habilitaba a, por lo pronto, a demorar la entrega del pasaporte, sabiendo que eso iba a tener implicaciones en su caso, porque le iban a terminar deportando a Paraguay. A ver, era imposible saber que se iba a terminar deportándolo a Paraguay, porque, entre otras cosas, no hubiera sido deportado del Paraguay, hubiera sido deportado del Uruguay. Lo segundo, lo que reconoce el Frente Amplio, porque este personaje es un ciudadano uruguayo, lo que reconoce el Frente Amplio decía, Bueno, pero no lo hubieran dado el pasaporte por 10 años, le hubieran dado uno que le permitiese volver al Uruguay. La consecuencia hubiera sido la misma, hubiera tenido la libertad donde estaba preso, en Emiratos Árabes, y hubiera venido al Uruguay, y seguramente que desde acá, con su cédula, que la tiene, hubiera podido moverse por todo el territorio del continente. Cosa que hizo en los años 2016, 2017, 2018, cuando ahí sí tenía causas abiertas. Está bien, pero si eso hubiera ocurrido, que pudo haber ocurrido, como estamos diciendo, es distinto darle un pasaporte, de todas maneras. Como gesto del Uruguay. El problema es que esto, justamente ahí está el tema. Por supuesto, a ver, si usted me pregunta como gesto, yo no le hubiera dado nada. La primera reacción que cualquiera de nosotros tiene es, no, ¿cómo le vamos a dar algo? Ahora, pero el Estado de Derecho, y en donde se brindan garantías a los ciudadanos, no se maneja así. Se maneja con el cumplimiento de la ley. Y en este caso, el señor no tenía ninguna, en ese momento no tenía requisitoria ninguna de carácter internacional. No había ningún tipo de alerta roja de Interpol ni de nadie. Y en el Uruguay, en el año 2020, se le habían cerrado todas sus causas judiciales. Que a mí me gusta que todo eso hubiera pasado. Por supuesto que no me gusta. De todas formas, Vergara reciente... Pero sobre este punto, entonces no era mejor dejar que lo expulsaran, que pasaran unos días más, que lo expulsaran, que viniera con documento de viaje único al Uruguay. Y bueno, después que se fuera con la cédula, pero por lo menos no le dábamos el pasaporte. Bueno, con el diario del lunes es muy difícil poderlo... Eso presagiar. Si usted me lo pregunta ahora, le diría, sí, capaz que sí. Ahora, en aquel entonces, el señor tenía derecho a tener su pasaporte. Mal que nos pesa a todos, ¿eh? Mire que a mí es a uno de los que le pesa mal. Más. Pero lamentablemente no había otra posibilidad que hacer esto. Bueno, Vergara lo que dice es que el decreto no obligaba a actuar como... Le quedaba la posibilidad. El problema está que no es el decreto, el problema está que el señor tiene derecho a tener... O sea, es un derecho del ciudadano el tener documentación. Entonces usted le dice, pero... Podría no haberse lo dado, pero es como que yo no le hubiera dado a usted la cédula de identidad. Pero quizás no con esa velocidad, ¿no? Pero la velocidad sí estuvo 30 días esperándolo. Porque otra cosa que quedó meridianamente claro demostrado, es que acá no hubo velocidad de nada. O sea, todos los pasos que se llevaron adelante están todos acordes a los trámites normales. Acá aún no hubo ni tratamiento VIP, ni tratamiento express, ni nada que se le parezca. Bueno, pero hubo un mail de dirección civil que pedía apurar el tema del pasaporte. Exactamente, eso es así. Y por ende, el Ministerio del Interior también anunció ayer una investigación administrativa y la separación del cargo de ese jerarca. Lo que quedó meridianamente claro y comprobado y confirmado, que ese mail no surtió ningún tipo de efecto porque no se aceleró ningún proceso. ¿Por qué? Porque el otorgamiento de un pasaporte entre el momento que identificación civil se lo solicita a policía científica, el trámite es de entre 24 y 48 horas. ¿Cuánto duró el trámite de este personaje? Entre 24 y 48 horas. O sea, ¿fue indebido ese mail? Seguramente que sí. Ahora, lo que no se puede concluir es de que haya tenido algún efecto que acelerara algún paso. Acá no se aceleró absolutamente ningún paso en ese entonces. Ahora, ¿no hubo por parte del gobierno una actitud inapropiada o inoportuna, que es justamente la que le reclama ahora la oposición, vinculada a contemplar e integrar elementos de contexto que ya había señales incluso dentro de diálogos que mantuvieron los dos viceministros interior con Cancillería, donde intercambiaban informaciones porque droga solicitaba que esa información se presentara y se indagara? O sea, ¿todos estos elementos de contexto no fueron contemplados como para decir, prender alarmas y señales de, movámonos con otra prudencia? Es que se movieron con toda la prudencia necesaria, tanto es así que el trámite duró más de 30 y pico de días. Y el señor estuvo detenido en Medio Oriente más de 70. O sea, acá, si usted me viene y me pregunta, a ver, ¿se le concedió el pasaporte en 24 horas, en 48 horas, en una semana? ¿Se modificó el tiempo de la valija diplomática para que saliera más rápido? ¿Nada de eso sucedió? Al contrario, ¿se le entregó a un familiar con un poder debido porque así está permitido también y en muchos casos eso sí sucede? ¿Qué nos gusta estas cosas? Por supuesto que no, a nadie le gusta darle un pasaporte a una persona con el prontuario que tiene esta persona. Pero eso no quiere decir que no se haya actuado de acuerdo a derecho. Después todo lo demás integra el marco de la subjetividad o integra el marco de la opinión que cada uno de nosotros puede tener, que no puede interceder en lo que está establecido claramente por la normativa legal, porque si no ahí se están afectando derechos. Ahora, una duda que a mí me queda de este caso es, y me queda claro su razonamiento, es decir, él tiene derecho, parecería que el decreto deja un margen de discrecionalidad eventualmente para no entregárselo, pero él tiene derecho, no tenía una requisitoria local, no tenía una requisitoria internacional en ese momento, así que tenía derecho a entregárselo, se le entrega. Ahora, también es verdad que hay, y es una de las preguntas que creo que justamente el senador Daniel Calliani ponía sobre la mesa, es qué pasa con inteligencia en este proceso, porque parecería que se lo estaba investigando, seguro se lo estaba investigando en Paraguay, da la impresión que se lo estaba investigando en Uruguay, de hecho, Drogas hace un par de consultas sobre él, no informa a las autoridades, pero hace consultas, que es lo que motiva las conversaciones entre Maciel y H. Entonces, ¿esa alarma no debía haber saltado de alguna manera? ¿La información no se debería haber movido de manera tal de que se supiera que él estaba intentando conseguir el pasaporte para eventualmente desaparecer? A ver, separemos los temas, porque aquí hay, de parte de la bancada del Frente Amplio, o un gran desconocimiento o una gran falta de transparencia en sus dichos, porque confunden la inteligencia del Estado y entonces por eso reclamaban la presencia del director de inteligencia ayer en la sesión y la inteligencia del Estado no tiene absolutamente nada que ver con esto, con la inteligencia que realiza el Ministerio del Interior. La inteligencia que realiza el Ministerio del Interior por ley está prohibido que se dé difusión a los procedimientos que se están llevando adelante, o sea, no se pueden dar. El Ministro del Interior ayer reconoció, porque si no, eso sí sería gravísimo, que él estaba enterado, que él estaba informado de una investigación que estaba llevando adelante la Fiscalía, pero que porque la ley así lo establece, esas actuaciones eran de carácter secreto. Entonces, en ese sentido, por supuesto, cuando algunos dicen, el Ministro del Interior no sabía quién era Marcet, por supuesto que sabía quién era Marcet. En el momento que se le otorga el pasaporte al señor Marcet, este cumplía con todos los requisitos como ciudadano uruguayo para que se le otorgara. Eso no quiere decir que no se le estuviera investigando. Ahora, porque se le estuviera investigando, ¿le vamos a negar un derecho que este ciudadano tenía? No solo porque se lo hubiera investigando, porque había entrado a Emiratos Árabes con un pasaporte paraguayo falso y estaba detenido. Exactamente. Y lo iban a expulsar en unos días. Bueno, esa no es la información que nosotros tenemos. Tanto es así que lo que sucedió fue que en unos días no lo expulsaron, producto de que en realidad nadie sabe qué hubiera actuado. No, porque entramos en el plano de las conjeturas. ¿Cómo hubiera actuado la autoridad qatarí o de Emiratos Árabes en el momento de que este señor no hubiera podido demostrar su ciudadanía? Lo que sabemos es que... Entra dentro del plano de la conjetura. Lo que sí sabemos, y no es conjetura, es que obtuvo el pasaporte y desapareció. No, obtuvo el pasaporte y viajó. Luego, en el mes de marzo, cuando se eleva la solicitud de requisitorio internacional para su detención, es donde desaparece. Pero además le voy a decir otra cosa, es donde el pasaporte ya no le sirve para más nada. No, y lo otro que sabemos es... Porque acá hay otra cosa que tenemos que tener clara, es hoy ese pasaporte al señor Marcet no le sirve ni para ir a un almacén. Está claro. Porque donde vaya, lo agarran. Pero lo que también tenemos claro es que había una desesperación de Marcet por obtener de una vez el pasaporte, porque están las conversaciones que le han registrado los paraguayos, en la cual incluso dice, hay que hablar con Marito, refiriéndose al presidente Abdo, o hay que hablar con... Cartes. Con Cartes. Es decir, estaba desesperado. Y también las gestiones de Balbi, que ahora sabemos, no solo habló con la vicecanciller, sino que también habló con este funcionario que ahora es dejado de lado, demuestran realmente una desesperación por obtener de una vez el documento. Lo que pasa es que cuando usted... A ver, la información que hoy se ha conocido de lo que sucedió en Paraguay y de Paraguay, en el momento en el que se tomó la decisión, eso no se conocía, por parte de las autoridades uruguayas. O sea, por parte de las autoridades uruguayas... ¿Inteligencia del Ministerio del Interior tampoco? Inteligencia del Ministerio del Interior, por lo menos por lo que se informó ayer, lo que estaba haciendo era actuando de acuerdo a instrucciones que le había dado una fiscal sobre una investigación que estaba llevando adelante. De eso el Ministro del Interior estaba en conocimiento, lo que no estaba en conocimiento era del contenido. Que el prontuario de este señor era profuso, todos lo sabíamos, ahora el problema está que ese prontuario había sido debidamente archivado por la justicia uruguaya en el año 2020. Entonces estaban dadas todas las circunstancias y condiciones para que a este personaje se le diera el pasaporte. Ahora, que tenemos que, mirando hacia adelante, que el gobierno va a cambiar la redacción de uno de los decretos la va a cambiar para ser más restrictiva a algunas de estas circunstancias y situaciones. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los cambios que van a cambiar? Bueno, yo calculo que algunos de los cambios estarán vinculados a quizás introducirle cosas, ayer no se explicaron porque se estaba terminando de redactar, pero que de introducirle requerimientos, por ejemplo, el caso de que si una persona está detenida y en el caso de estar detenida en otro país la solicitud de un pasaporte, bueno, se buscarán otra serie de requisitos que la normativa actual no incluía y que seguramente el futuro sí. Fíjese lo paradójico, en el momento que el gobierno dice que va a trabajar sobre la redacción de un decreto para que vuelva a dar restrictivo al otorgamiento del pasaporte en alguna circunstancia, el propio Frente Amplio reclama que eso no suceda. Dice, no, no, ¿cómo vamos a hacer eso con la cantidad de uruguayos indocumentados que se encuentran en el exterior? Eso puede afectar el derecho de algunos. Bueno, recién Vergara ponía ese ejemplo. Pero es una barbaridad, pero el Frente Amplio siempre parte de la premisa de que ellos son los únicos que tienen el monopolio de la sensibilidad social. Alguien puede pensar que nosotros vamos a establecer requerimientos que para un ciudadano que le fue a buscar nuevos horizontes en otra parte se le niegue una documentación. No, estamos hablando de casos y de circunstancias como las actuales, que producto de una modificación que en el año 2014 se le hizo un decreto del año 93, se dejaron de exigir una serie de requisitos que permitieron que esta situación hoy estuviera sucediendo. Ahí no es novedad, pero tampoco se pone de acuerdo con el Frente Amplio, ¿no? Porque el Frente Amplio entiende que, o por lo menos lo que decía Vergara recién, es que el decreto anterior hablaba de antecedentes, no hablaba de causas abiertas, y que por lo tanto eso tampoco hubiese impedido, en todo caso, que Marcet recibiera el pasaporte. No, porque ahí hay una pequeña... Antecedentes el señor Marcet tiene, causas abiertas no. Esa es la diferencia. Pero antecedentes tiene acá también. Por supuesto, y esos serían los que serían solicitados. En el momento en el cual las causas penales del señor Marcet en el año 2020 se suspendieron todas, se archivaron, se dejaron sin efecto, en ese momento, según lo que estableció en el decreto 2014, se le permite el otorgamiento del pasaporte. Si hubiera existido el del año 93 con relación a los antecedentes, seguramente, seguramente quizás sí... Pero una persona con antecedentes después no podía recibir... Sí, por supuesto que sí, pero en este caso lo que se podía hacer era buscar un argumento para no otorgárselo, que en el 2014, con el decreto del 2014, eso había dejado de existir. Bueno, ahí volvemos a la otra discusión. Si lo que se quería era un argumento para no entregar el pasaporte, el 48 daba un argumento para... No, el problema está que no es el argumento para no entregar, el problema está que se reunían las condiciones legales para entregarse. Aquí el debate no es sobre la discrecionalidad de la autoridad, porque donde dejamos los temas en base a la discrecionalidad única de la autoridad, comienzan a poderse ejercer injusticias sobre los derechos de los ciudadanos. En este caso, lo que se hizo, se aplicó estrictamente la normativa vigente. Otro de los puntos que le preocupaba a la oposición es justamente cómo queda el Uruguay a los ojos del mundo frente... Eventualmente siendo un país que se muestra flexible a la hora de darle un pasaporte o documentación a un narcotraficante. ¿Coincide con esto? No, no coincido con esto, porque el Uruguay... A ver, que no fue una buena noticia, no fue una buena noticia. Ahora, en el marco de las noticias que uno ve en el mundo, insistir sobre que el Uruguay quedó pegado con relación a este tema, eso no es verdad. El Uruguay actuó de acuerdo a derecho, que lamentablemente tenemos un problema desde hace ya muchísimos años vinculado al narcotráfico en el Uruguay con consecuencias realmente muy grandes. Eso también es cierto, pero eso no es de ahora. A ver, en el Uruguay estuvo preso y se escapó de la cárcel uno de los principales mafiosos narcotraficantes de Europa. En Uruguay estuvo preso durante cuatro años para ser extraditado a Estados Unidos, el líder de un cártel mexicano, Jalisco Nueva Generación, que es de los más violentos de México. Estuvo durante cuatro años preso en Uruguay esperando la extradición, llegó el gobierno de coalición y en 30 días fue extraditado a Estados Unidos. O sea, en el Uruguay lamentablemente desde hace muchísimos años existe un problema con el narcotráfico de la más diversa índole, desde un problema de consumo interno, desde un problema de tráfico interno hasta un problema de tráfico de salida. Cuando en el año 2007-2008 se compró un escáner para poner en el puerto para controlar los contenedores y lo que pasó con el escáner es que cuando lo bajaban del barco una linga se soltó y el escáner terminó en el medio del río, la verdad es que ahí también demuestra o da para sacar conclusiones o poder llegar a arribar a conclusiones de que tenemos un problema con el narcotráfico. Nadie está negando que no lo tengamos. Y a nivel interno dentro de nuestro país ¿le parece que este episodio puede dañar la confianza que los uruguayos tienen en las instituciones? Que es otra de las cosas que Marco le da... No, yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando y creo que acá sí tenemos un elemento que fue planteado en algún momento por el mismo interpelante y del que esperemos contar con el apoyo y el respaldo. Es necesario adoptar algún tipo de medidas que blinden la situación de nuestro país. Que todos tenemos la presunción... Yo creo honestamente la presunción de que en el Uruguay el narcotráfico todavía no es un problema de gran escala. Es un problema, es un problema grave, es un problema grave que tiene ramificaciones de la más diversa índole que tenemos que enfrentar. Algunos de los datos a enfrentar implicarán tomar decisiones muy duras. Ahora, este... Por ejemplo... Y bueno, ¿quién le dice a usted que no tengamos que entrar en un enfrentamiento mucho más frontal con las bandas en el Uruguay? Y usted sabe, porque a usted estos temas le interesan y conoce, que el enfrentamiento contra el delito organizado que tiene una capacidad de armas y de manejo económico a veces superior a la de los estados, tiene consecuencias. Pero, ¿cómo sería ese enfrentamiento? Y bueno, y eso es lo que tenemos que trabajar. Porque es así. Ahora, si hoy estamos viendo, vamos a poner el ejemplo de hoy, que hay un aumento de los homicidios en el Uruguay y la mayoría de esos homicidios están vinculados con el narcotráfico y que eso tiene como relación, entre otras, o puede tener como causa que se están logrando requisar cifras récord de droga y eso implica que hay menos droga circulando en el mercado interno y como consecuencia de eso hay desplazamiento de bandas de narcotraficantes que se disputan territorios y como consecuencia de eso hay homicidios, algunos de ellos espantosos, descuartizamiento de gente, etcétera, etcétera. Estamos ante una consecuencia directa de una decisión política de combatir el narcotráfico. Habría que también ponerle el diente a la financiación de la política, ¿no? En ese tema que también estamos totalmente de acuerdo, hay una comisión especial funcionando en la Cámara de Diputados que está trabajando sobre ese tema. Ahora, la financiación de los partidos políticos, que yo no hablaría de la financiación de los partidos políticos, a mí me gusta el término la financiación de la democracia, porque es de lo que se trata, requiere un debate abierto sin prejuicios y además de eso en el cual haya un sinceramiento de todo el mundo con relación a mecanismos que están relacionados con la financiación. Ahora, si usted va a partir de la legislación en base a la patología oponiendo la suspicacia de que hoy la política está siendo financiada o puede estar empezando a ser financiada por el narcotráfico, no vamos por el buen camino. Ahora, que todo el mundo quiere, la primera definición, si quieren eso, me invitan a otro programa y podemos hablar de ese tema con mucho gusto, la primera definición que tenemos que adoptar es a la democracia, la financiamos con fondos públicos únicamente, que es una opción, bueno, bárbaro, eso implica que tenemos que asumir todos que le vamos a dedicar a la política y a los partidos políticos y a las campañas electorales dinero que surge del erario nacional, o sea, del bolsillo de todos nosotros. La campaña va a ser financiada por actores públicos y por actores privados, esa es otra definición, lo que está vinculada a qué, al contralor que debe llevar adelante el organismo para que eso se corrobore así. Y entonces ahí, lo que yo he dicho varias veces, nadie puede pretender que la corte electoral haga ese contralor eficientemente con cuatro contadores como tiene. Eso es lo que ha pasado hoy. Bueno, exactamente. Por eso tenemos la suplicacia. Por eso mismo, entonces, lo que estamos dispuestos y por eso se está trabajando en la Cámara de Diputados. Mínimo antes de cerrar, varias veces Heber mencionó que los casos de Marcel en la justicia habían cerrado en 2020, lo dijo varias veces, eso simplemente para trazar una cronología de que no había un caso abierto ahora o hay algún tipo de suplicacia con que se hayan cerrado los casos. No, porque esa suplicacia no sería de recibo producto que es el Poder Judicial el que lleva adelante esa decisión y ahí nadie puede atreverse a pensar en esas. Ahora, que llegado el momento podemos llegar a discutir no sobre el 2020, sobre episodios de todo tipo que a uno le generan suplicacia. Acaba de ser archivado, acaba de ser sobreseído una persona que estaba acusado de comercializar cuatro toneladas y media de cocaína en la familia. ¿Le genera suplicacia? No, genera suplicacia no. A ver, en el plano de sospechar de todo uno tiene derecho a decir, che, ahí que habrá pasado. Ahora, el campo en este caso es muy fértil para la suspicacia. Lo que uno tiene que hacer como gobernante es ser muy responsable a la hora de generar la intranquilidad a la población con datos que no son ciertos o con medias verdades, cosa que algunos senadores del Frente Amplio ayer lamentablemente hicieron. Senador Gustavo Penales, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer, con mucho gusto. Muy amable. Ahora cuando son las 9 y 35 de Álvaro Fernández Mínd Sepúrano,